Una vergoña, una vergoña es por Barcelona a hacer esto, una vergoña. Te voy a declarar esto, tú puedes saber, es que tenía el fair play de dar la pala atrás. Así de enfadado dejó el Barcelona al entrenador del Shakhtar Donetsk. Los ucranianos creen que el primer gol azulgrana vino de un centro de Boyan que no tiró el balón fuera. El entrenador barcelonista no entendía esta reacción. Se entiende que estoy enojado, pero no se entiende una cosa del género. Entiendo que estén molestos, ellos entienden que han tirado el balón fuera y nosotros entendemos que la han despejado. No se puede dar cuenta de que un jugador estaba en el suelo y simplemente ha tirado el balón fuera la despejada, sin intención de voluntariamente tirarla. Entonces hemos entendido esto y hemos seguido jugando. De ese centro vino el primer gol culé, que consiguió una trabajada victoria contra un equipo más difícil de lo que se esperaba. Para Xavi la victoria es más que merecida. Un campo muy complicado, ellos muy agresivos. Hemos sufrido un gol prácticamente en una llegada o dos llegadas suyas. Nosotros hemos intentado jugar al fútbol, ellos no han querido, lo han tirado siempre para arriba. Bueno, creemos que el equipo ha hecho un gran esfuerzo y al final con merecida recompensa. A su llegada a Barcelona, las caras de los jugadores reflejaban que este equipo no enamora a pesar de sus buenos resultados. Es líder de su grupo y camina con paso firme hacia octavos de final. Gracias. 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 Gracias.